Las puertas del Centro de Interpretación del Agua no cierran este verano para el disfrute de todos los albaceteños y turistas. Ya ha recibido unas 2.500 visitas desde su apertura en junio. Hoy nuestra compañera Alicia Larcón visita las instalaciones para enseñarnos sus rincones más importantes. Pues sí, Xavi, hoy visitamos el Centro de Interpretación del Agua, que es uno de los edificios más altos de Castilla-La Mancha y el depósito del agua más alto también de toda España. El Centro de Interpretación del Agua continúa con las puertas abiertas a todos los albaceteños. El museo cuantifica ya 2.500 visitas desde su inauguración. Es un lugar inclusivo y cuenta con un museo adaptado a personas con discapacidad. Está compuesto por siete áreas llenas de información sobre el uso y composición del agua. Las instalaciones además presentan una biblioteca digital, un directorio y un laboratorio. Pues muy interesante, es un centro de interpretación del agua, muy interesante, lo explican todo muy bien y la parte de arriba es muy bonito. Algunas de las áreas están dotadas con experiencias de realidad aumentada para todos los públicos. Las instalaciones también cuentan con una sala para actividades educativas dedicadas a los más pequeños. Muy informativa, me ha parecido bien, sí. ¿La volvería a visitar? Sí, sí. Siempre se te pasa algo. Aquí termina la visita guiada por el Depósito del Agua y les dejo con estas magníficas vistas que ven a mi espalda. Recuerden que pueden visitar estas instalaciones cogiendo cita previa a través de la página web que aparece en pantalla. Gracias. Gracias.